La actitud de Cabildo Abierto es antidemocrático. Al no aceptar el homenaje en el Parlamento al Partido Comunista del Uruguay, sostuvo el diputado del Frente Amplio, Nicolás Lorenzo. Lamentamos profundamente la actitud de Cabildo Abierto, una actitud que nos compartimos por el sentimiento de que el Partido Comunista del Uruguay, más allá de esos 100 años de trayectoria que tiene, tiene representantes nacionales. Acuérdate que el Partido Comunista tiene, con dos bancas en el Senado, cuenta con un acuerdo político como con 11 bancas en las cámaras de diputados. Mucha gente respalda el Partido Comunista del Uruguay y creemos que esa situación afecta directamente a la democracia y el buen relacionamiento que podemos tener. Inclusive el protagonismo que podemos llegar a tener todos nosotros presentes, de que las personas puedan elegir. Así como votaron a Cabildo Abierto, si se le tienen que rendir un meneje a Cabildo Abierto, que en este caso particular no comparto para nada la ideología, ni el pensamiento ni menos esta actitud de Cabildo Abierto, no creemos que sea viable, porque afecta directamente a la democracia. ¿Qué le va a decir Cabildo Abierto a los uruguayos que votaron el Partido Comunista? Que no va a representar porque las personas eligieron mal. Está jugando indirectamente a la población. Y me parece que nosotros no podemos, en un sistema democrático como el nuestro, que es reconocido internacionalmente, por su respeto hacia los partidos políticos en general, tener esta actitud. Creo que no suma, al contrario, resta, y trata de dividir a los uruguayos, que en definitiva todos convivimos, y somos de partidos diferentes políticos, biologías diferentes, pero lo importante acá es defender la democracia, y con esto atenta la democracia. Estamos desde el momento haciendo unas tareas que tienen que ver con la especie de decantación del Pintadito, con el agua potable del Pintadito, tal y como son unos problemas que la desaparición de los centros MEC, que nos está preocupando, ya hicimos gestiones para que centros MEC, por ejemplo en Puebla de Sequeira, donen su utilidad inmobiliario para el edificio para la escuela, el centro Puebla de Pintadito se transforme en un CAP, y estamos trabajando en ese sentido. También nos toca a nosotros presentar una propuesta en la hora media, hora previa, que nos puede tocar el día de hoy o el día de mañana, que estamos trabajando en eso, donde nosotros vamos a potenciar lo que tiene Artigas, que es la convivencia. En nuestro departamento, lo que conocemos como Artigas, tenemos muchas características particulares, que son la buena convivencia, la buena vecindad, que ellos se están de alguna forma lesionando, o algunas actitudes violentas que estamos visualizando en las oraciones que hayamos tenido. Para eso vamos a presentar una propuesta de colaboración a la Intendencia Departamental, que no es de nuestro partido, al Gobierno Nacional que no es de nuestro partido, pero nosotros tenemos que colaborar. ¿De qué forma lo vamos a hacer? Que cada uno de los lugares donde tengamos de todo el departamento, plazas de deporte, plazas que tengan condiciones para la recreación, se incentive, teniendo en cuenta los protocolos sanitarios existentes hoy, pero esperemos que pase la pandemia y eso debe continuar, y volver a retomar la convivencia en el espacio público. Volver a compartir, volver a que las familias se reúnan. Creemos que es por ahí el camino de retomar aquellos valores de convivencia tan importantes para los artigenses. Y eso lo vamos a presentar hoy. Vamos a enviar la nota a los municipios, a la Intendencia de Artigas, más allá de que ya tuve algunas reuniones personales con el Secretario General de la Intendencia, también a la Secretaría Nacional de Deporte, también estuve presente con el, reunido con el, con el presidente de la Secretaría Nacional de Deporte, y al Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud Pública, a la ANEP, porque muchos espacios de esos son utilizados para la educación física de los estudiantes, que en algún lugar está deteriorado. La propuesta nuestra es concreta, mejorar los espacios que están deteriorados, cuidarlos, las condiciones de vecinos, de los involucrados, de las zonas, de los territorios, se apropien de eso y retomar la convivencia.